muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos estamos aquí en un pedazo de unboxing vale es en pleno invierno hace un filo que flipas y estoy hasta arremangado tengo hasta sudores tío tengo hasta calor o sea que se viene la pieza más épica de mi cole vale que me ha llegado un paquetito que pilla por gualapú vale que estaban en casa también aparenta la foto y venido por patas para abrir esto me interesa mucho que está todo molestado y tal vale me ha costado bastante pasta de cuando me ha costado no ha sido dinero para lo que es este juego vale que es cada está más caro y la verdad que tiene suerte y bueno no me voy a más vamos a ver lo que es la miedo a meterle aquí hasta el testigo no se puede abrir esto sin que no se pueda joder nada tío porque me da miedo que flipas tío a ver esto me da miedo que me envuelto tío no se agradece no quiero abrir más de la cuenta con el cúter me da miedo tío me da miedo tío bueno chaval lo ha vuelto de puta madre me ha puesto en papel este wifi es esto se agradece que venga si viene envuelto tío porque quiero sacarle aquí intentando romper lo menos posible el cartón madre mía madre mía que nervios que nervios tío madre mía madre mía tío madre mía mamá madre mía 3 2 y 2 este juego se lo dejaba para el final era el último que ir a pillarme para cerrar la colección pero se me ha puesto a tío 110 pavos me ha costado y me lo pillo o era ahora o nunca vamos a ver que lleva dentro vale ahora probar el juego vale todo bien tío es el juego tío en polvo día pavos o me dijo no desprecindó solo pero no para ver lo que era, para ver lo que daba ya está vienen estos esto a ver que es esto aquí mira aquí el sobre ahora vienen tarjetas, sus fotos sus fotos del juego y ahora vienen los textos vale, se vienen en japonés una pena que no se haya dejado el juego traducido pero bueno por lo menos se excede en la descripción si con el flash se puede ver aquí algo con el sobre lo que va a ver aquí en historia esto lo guardo esto es un póster aquí lo que va a ver es reversible lleva esto por un lado lo que va a ver ahí bien entra en el cuadrado y lleva aquí esto que pasada tío que pasada tío que pasada tío que también hay un albuc que pasada tío que pasada tío la edición está muy chula bueno aquí vienen con los personajes y demás tío que mola mente y viene también pues la caja metálica esta chulisima tío esta chulisima la caja metálica tío pasada tío bueno como comentaba este juego se ha salido hubo pocas unidades creo que cuando su precio de salida fueron 80 euros 80 90 no recuerdo bien pillarlo por 110 ha sido la hostia era eso también que estaba desprecintado porque yo lo quería desprecintado yo lo quiero para jugar y ver todo lo que hay dentro en fin todo porque normalmente si está presentado vale bastante más vale y no sé el tío el día 120 lo bajo a 110 y es el momento vencedme con esta pieza porque la verdad me la quería para la cole pero un precio bueno mi tope la en 100 110 un momento dado pues mira también lo he pagado y ya me quito de encima esto y ya ganas de de conseguirlo vale lo que ya bastante difícil porque consigue este juego y a buen precio y le he dado prioridad porque cuando he visto esto en historia que estaba este precio no lo deja escapar vale y nada bueno lo está jugando porque yo tenía la la wiu hackeada vale lo está probando ahí por eso me decidí comprarlo vale y nada gente hasta aquí ha sido el el pedazo de unboxing este que ya lo veremos en el golpe de operacion wiu vale cuando vuelva a llevar a subir un capitulo de operacion wiu pues ahí os enseñaré también eh hablemos un poco de juego que habré jugado y tal y hablemos un poco de este juego vale que tengáis buenas vacaciones y nos vemos en el siguiente chavales chao